Llevo otra vez, detrás de mis frontales, entre oreja y oreja, nubes bajas, oscuras como cajas, se disfrazan de fieros animales, de fieros animales. Una mujer que he visto cuatro veces, con los ojos comunes de los otros, cuatro vi con los otros, con los de padecer horas y meses, horas y meses. Llevo otra vez, detrás de mis frontales, o campos sin abrigo, o calles sin portales. Llueve otra vez, donde no hay más conmigo, que firen los animales, que pierden los enemigos. Llueve también, el fin de la semana, en vez de ser domingo en mi cabeza, es solo la tristeza. Hielándome el cerebro y la mañana, cerebro y la mañana. Una mujer que nunca me provoca, me ha condenado a lluvia sin motivo, y desde entonces vivo, ahogado en el deseo de su boca, del deseo de su boca. Llueve otra vez, detrás de mis frontales, o campos sin abrigo, o calles sin portales. Llueve otra vez, llueve otra vez, donde no hay más conmigo, que fieros animales, que tiernos enemigos. Una mujer que nunca me provoca, me ha condenado a lluvia sin motivo, y desde entonces vivo, ahogado en el deseo de su boca. 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 Deseo de su boca.